El 28 de noviembre de 2019, son casi las 9 de la mañana, a las 7.30 comenzó una llovizna que se hizo más contundente y podemos apreciar cómo estamos apuntando al esto y esto que está al fondo son nubes completamente cargadas y todo el cielo está en este momento con orgullo biológico, que es justamente cuando se limpia de las estelas químicas. El día de hoy, gracias al alumno Jesús Quinto de la provincia de Fijas Oteña, tenemos el reporte del clima del tsunami. Ustedes pueden apreciar que dice 26 grados centígrados, cielo parcialmente nublado y la precipitación es cero. Es decir, hemos roto el pronóstico del tiempo, que dice completamente lo contrario. Ustedes pueden apreciar, son casi las 9 de la mañana y esto es una demostración evidente porque estamos haciendo un test de maestría en la ingeniería ambiental que tiene que ver con el regulador climático y estamos dejando evidencia. Hay dos maneras de hacerlo este proceso. Uno es utilizando un tanque de agua, preferencia agua de mar, con puesta centrífuga, que es el método de Glow Buster con regulador climático y el otro es usar los mismos equipos de Glow Buster pero apuntando 90 grados al cielo y enterrados. Este es el método Maya, ancestral Maya o llamado lluvia por inercia. Es decir, hace 5 días instalamos este equipo y ya está dando resultado y lo más importante, si puedes apreciar que el cielo está completamente cargado y todo el día de hoy vamos a tener y al fondo puedes apreciar el celeste que hay en el fondo, lo blanco que hay como nubes de algodón que coincide con la parte de este que es donde estamos atrayendo las nubes en este momento. Si te pones para acá, para terminar esta grabación, al fondo vean el celeste en el fondo, un celeste muy intenso, que significa que el cielo está completamente libre del orgón mortal, que es el que tiene cationes. Es decir, hemos ionizado la atmósfera a través de un proceso de inercia de lluvia, un método Maya. Se le llama Maya porque es el que más se difundió en los últimos años, pero también se aplicaba en Egipto, se aplicaba a nivel de los precolombinos acá en el Perú, las estructuras como Sipan, Sican, también usaban esto. Así que muchas gracias a todos ustedes, al ingeniero Agustín Ramos por el apoyo en esta última etapa de la investigación, a Pedro Ángel Lechero, ingeniero químico, también que nos está apoyando, y a Martín Delgado Uó, de la Facultad de Ciencias y Matemáticas, que nos ha ayudado en lo cuanto a la física cuántica. En los alumnos, Jesús Ciencio Reque, que está grabando en este momento, y todos los alumnos de la Facultad de Sotecnia, y para todo el mundo, decimos que funciona la inducción de lluvias por el método ancestral precolombiano. Muchas gracias.